Two, three. Cuán glorioso eres Jesús, son tus palabras, fue tu luz. Cuán glorioso eres Jesús, son tus palabras. Fue tu luz la que me salvó y me rescató. Un beso ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cuán glorioso eres Jesús, son tus palabras. Fue tu cruz, cuán glorioso eres Jesús, son tus palabras. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un beso ahí me dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinas, te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. 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 A ti, Jesús. Yes! That's it.